Con el propósito de recaudar fondos para el desarrollo de proyectos sociales en el país, la Asociación de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Colombia realizó el pasado 22 de octubre el Baile de las Rosas, en las instalaciones del Jockey Club de Bogotá. La señora Fátima McKinley, esposa del embajador de Estados Unidos en Colombia y presidenta de la asociación, fue la encargada de dar la bienvenida a los invitados, en compañía de los miembros de la junta directiva de la asociación que la acompañaron en la organización de esta noche de gala. Nosotros hacemos dos eventos grandes al año, uno fue el Festival Gastronómico Internacional en junio y ahora es el Baile de Gala para recaudar fondos para nuestros diferentes proyectos sociales. La Asociación de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Colombia es una organización sin ánimo de lucro conformada hace 54 años. Dentro de sus programas sociales cuenta con iniciativas en beneficio de niños desamparados, personas de la tercera edad, discapacitados y pacientes con VIH positivo. La gente es fantástica aquí en Colombia, entonces nos han ayudado bastante, ha sido realmente el apoyo de todas las amistades, las empresas que también se solidarizan con nuestro proyecto social y con el pueblo de Colombia. Tenemos que enfocarnos ya ahora en utilizar los fondos que estamos recaudando, que ya lo estamos haciendo, hemos implementado siete proyectos y seguimos adelante porque queremos hacer mucho más por Colombia. Uno de los programas que actualmente desarrollan consiste en capacitar a las mujeres de San Basilio de Palenque como emprendedoras en el área de las confecciones. El objetivo es brindarles las herramientas para que puedan consolidar un proyecto productivo sostenible. Con el baile de las rosas, la asociación finalizó su calendario de actividades de 2011. La próxima cita será en 2012, con el tradicional Festival de Gastronomía y una nueva versión de esta noche de gala que una vez más permitirá recaudar fondos para una buena causa.